hola gente, ya estamos acá en friend and fan que encontró el kai, así que vamos a hablar vamos a darle a enter que ahí está, ahora vamos a darle storybook, está muy lento, no sé por qué xdxdxdxdxd, acá está ok, ya ok, ok ya está, ahí está, ahí está, ahí está ha funcionado, ha funcionado ahora están juntos, vivo No sé lo que dice aquí, D, D, D por dos Ah Anda, Lina, Anda, Lina Mauricio Anda, Lina Ah Me he muerto, no, de repente Ah, bueno Lina Yo no voy a limpiar lo que orinas Lo que moja su piso, que moja su ropa No, no, de repente A ponerse la que llama A ponerse la que llama A ponerse la que llama Listo, ya está Eh, ok Ahora vamos a A la segunda canción Eh, hola Vamos a esperar Vamos a esperar, pues Ahí está Vi Oh, vi Eh, estás con ella en vez que mí Sí Eh, no sé lo que dice, vi No, 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 espera Se nos pone nunca Ah Ah Y ya está. Y ya está. Y ya está. Se enojó la nuca. Se enojó. No sé lo que dice. Vivo. So. No sé lo que dice. Creo que es una mala palabra. Vivo. No importa. No sé lo que dice. Vivo. No sé lo que dice. Por fin. Xe. Y se volvió loca épicamente. Ok. No sé. Alistar los deditos. Porque. Bueno. Odis mío. La mataron. Bueno no. X, D, 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 X, D. La partieron las manos. X, D, 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 X, D por 12. Tú. Yo qué. No sé lo que dice. Tampoco sé lo que dice. Tampoco sé lo que dice. Tampoco sé lo que dice. No sé nada. Wolfram habla épicamente. No sé lo que dice. Tampoco 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 sé lo que dice. ¡No sé lo que dice! Listo Bravo Bravísimos Utecni Si Si Bueno Fin Fin Ah bueno Espera que les ha gustado Like, Suscríbete Y Adiós